Momentos mágicos, momentos subrime, nos llegaron un día a los dos, y aún dura y mucho este amor, improvisa una melodía el piano, yo buscaré la letra que la acompañe, luego la escucharemos los dos, sin nadie que nos moleste alrededor, que enciende la chimenea en el salón, hace un frío que pela esta mañana, aquí en casa me sentiré muy bien, y espero que te pase a ti también. Momentos mágicos, momentos subrime, nos llegaron un día a los dos, y aún dura y mucho este amor, no me apetece nada salir hoy, no sé ni siquiera ni a dónde voy, y tanta gente en la calle, que ya está completo hoy este valle, oye, pon tus brazos rodeando mi cuello, de verdad los necesito, tus abrazos, háblame bajito y dulce y sin prisa, y sigue así, hasta que me dé la risa. Momentos mágicos, momentos mágicos, Momentos subrime, nos llegaron un día a los dos, y aún dura y mucho este amor.